Conoce más de este actor catalán quien ha sido el único en llevar a Ana de Armas hasta el altar. Marc Clotet y Ana de Armas. Clotet y de Armas comenzaron su discreto romance en el 2010. El flechazo ocurrió en España mientras él rodaba la serie física y química y la cubana grababa el internado. Afortunado. Tras un romance de aproximadamente un año el actor pidió la mano de la actriz para llevar a cabo sus nupcias en el 2011 con la Costa Brava de fondo. El fin. Ana y yo hemos roto, pero seguiremos apoyándonos porque ha sido una ruptura de mutuo acuerdo, afirmó en el 2013 Clotet tras revelarse que el breve romance de la pareja había tocado a su fin. Al poco tiempo ella enfilaría a Hollywood para encontrar fama y fortuna, mientras él permanecería en España. Una familia feliz. El actor volvió a encontrar el amor con la actriz argentina Natalia Sánchez, convirtiéndose en padre de dos tiernos hijitos, Lea, la mayor, y Leo, el pequeñín de la casa. La pareja reside en una acogedora vivienda uviada a las afueras de Barcelona. Muchos proyectos. A diferencia de su ex, Clotet se ha enfocado en hacer su carrera en el cine nacional, más que dar el salto a Hollywood, donde se encuentra sumamente activo en televisión y cine y aquí lo vemos celebrando su trabajo en la cinta Atraco a las 3 en los premios Forké del 2022. Versátil. Además de sus múltiples proyectos artísticos, Clotet se gana la vida por medio de contratos publicitarios con empresas de sodas, autos, de alimentos y otras. ¡Suscríbete al canal!